Konnichiwa, konnichiwa, konnichiwa En este momento me he encontrado con esta app que es muy buena, de Mina no Nihongo y la verdad he estado viéndola y tiene mucho que aportar El problema de esta app es que normalmente viene en vietnamita y por más que le sea la opción de ponerlo en inglés pues no lo coge, lo digo por la parte 2 Esta, después de mucho pelearme con ella pues al final he podido ponerla en inglés porque solo quiere dos en inglés o vietnamita y pues claro, yo vietnamita no sé pero en inglés sí, entonces voy a usarla para generar los vídeos de jamones que está muy bien mira, tiene 25 lecciones de vocabulario más o menos unas 20, algunas tienen 50 pues de vocabulario vamos a ver la lección 1 y pues así vamos practicando tanto kanjis como hiragana y katakana la cuestión aquí, por ejemplo, en este primero watashi 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 watashi, que significa yo el primero el kanji no aparece no aparece el kanji no sé si será por el nivel pero no aparece el kanji en otros casos sí aparece el kanji debe ser por el nivel, me imagino watashi 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 vamos a verlo yo voy a pronunciarlo más despacio para que se vea por ejemplo en yo en yo hay el primero este como no tengo como indicar pues cuando vean la la luz pues se verá watashi tres tres hiraganas watashi que significa yo el siguiente watashi watashi cinco sílabas anata 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 que significa tú en watashi tashi nosotros o nosotras anojito 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 esta persona él o ella that person he or she anojito anojito está en hiragana anojita 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 dice es la 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 el más más educado o polite is the polite equivalent es el equivalente más político sobre de anojito anojito se ve que anojito es mira él y ano anojita anojita es como él pero indicando como más más educadamente anojita minasan minasan ladies and gentlemen o sea todos cuando minasan konnichiwa significa hola buenos días a todo el mundo hola a todo el mundo minasan minasan quiero que observe charuda san charu charu significa cualquier cosa san por ejemplo yo soy adolfo bueno mi apellido es catral catral san o adolfo san es el señor el que se pone al final para decir señor san o señora charuda 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 char a mí bueno aquí hay una historia buena que es es para decir niño niño al final char charuda char es para niño por ejemplo sin char que si no si que no ahora es sin char y char de niño ahí vemos el combo chi y ya chan chi y ya cha y la n chan también para niño kun 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 jim jim esto es nacionalidad como se dice un hombre japonés pues nijon jin como se dice jim nijon es el país y jin persona japonesa jim aquí se aparece el kanji que es hombre que es el que vemos aquí jim aquí aquí si vemos el el nombre supeng jin es español supeng es españa y supeng jin español american american jin jim 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 Ahora sí Sensei Se escribe sensei C-N-C-I Sensei Pero se dice sensei Mucha gente dice sensei Pero no es sensei Y sobre todo mucha gente que 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 está con Que practica el karate El karate Dice sensei Y no es sensei Es sensei Pero bueno También se permite el sensei Pero no es sensei Sensei Es sensei Sensei Kyoshi 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 Gakusei 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 El K Las dos rayitas Gakusei 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 Ahí podemos ver el 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 kanji Gakusei Los dos kanjis Gakusei De un niño con el gorrito Y que eso significa estudiante Estudio Gakusei Kyjai 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 empleado de compañía Empleado K Y Chai K I Xda Y Cher Kenjai Chai Sayon Empleado también Aunque la verdad es que Todo el mundo le llama Salary man Aunque está en inglés Ya se han acostumbrado Los japoneses a decirle Salary man Salary man, nombre es salario Trabajador, salary man Pero su nombre En japonés es Shain Pin coin Esto es empleado de banco Pin coin Yin Kou Yin Pin coin Isha Esto es doctor, médico Isha I Después viene chi y ya Isha Isha Kenkyusha 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 Investigador Kenkyusha Ken Kyu Shia Esta es de las De las primeras que En jiragana ves Los combos En este caso Por ejemplo Gen Está fácil Kenkyusha Ken 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 Kenkyusha Pero después viene Kyu Que es Ky Yu Kyu Y se dice en una sola Sílaba Kyu Son tres Tres Jiraganas Kyu Pero se dice en una sola sílaba Kenkyusha Kenkyusha Y sha También son dos jiraganas Y se dice en una En total son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Pero se usan tres sílabas Kenkyusha Por eso es que Tampoco es que el jiragana Se aprenda en un día Enginia Enginiera A ver En En E En 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 Ni A Enginia A ver Esto es Katakana Lo que parece una Y gigante es la E N E N En Enginia En En La primera La segunda Ji Enginia Ji Enginia Y después Ni Enginia Nia 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 Y la última la A Enginia Da Daigaku Daigaku Dai Gaku Daigaku Vean el símbolo abajo de los kajis Que parece grande Y escuela Daigaku Gaku 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 es Es sitio de estudio Y Dai Daigaku Gran sitio de estudio Universidad Daigaku Pyojin Y el Ji Pyojin Pyojin Yo La El combo U Pyojin 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 Denki 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 De En el kanji podemos ver es electricidad El primer kanji es electricidad concepto y espíritu la segunda es espíritu entonces universidad electricidad y espíritu es electricidad o luz Dere Dere Nonasa Hu Quien es Dere Dere Sai 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 Yersol De viejo Nansai Oikutsu Nansai Oikutsu Nansai Que tan viejo Es esta persona Aikutsu Aikutsu Equivalente Ai Hai Hai El si Hai Hai Ie Ie es el no Si Dislei desu ga Si Dislei desu ga Bueno vamos a dejarlo Aqui Y despues seguiremos en el siguiente video Si Y E Sinem Aikutsu Aikutsu Aikutsu